bienvenidos a este tutorial de autocuidado donde conocer mejor tu piel y aprender a cuidarla de manera consciente y natural y es que nuestra piel cambia a medida no solo que cambiamos de edad sino también influida por cambios en las estaciones en el clima en la localización donde estás a partir de ahí conocer su tipología o su estado te permite cuidarla y atenderla de mejor manera en este caso hay que distinguir cuatro tipologías principales de piel estas tipologías son de nacimiento vienen dependiendo de tu genética y distinguirlas te va a ayudar a escoger las mejores rutinas y las mejores formulaciones naturales debes distinguir entre piel sensible piel mixta grasa piel grasa o piel seca no obstante las tipologías no marcan todas las decisiones que tomes en tu rutina ya que hay que tener en cuenta los estados indiferentemente de la tipología que tienes que presenta en este momento tu piel te voy a dar algunos de los estados más comunes que podemos observar como pieles asfixiadas pieles muy envejecidas pieles flácidas o pieles apagadas no obstante en modo estado existen otros miles de adjetivos para la piel en estas rutinas vamos a intentar darte los mejores tips para mantener tu piel sana bonita deslumbrante y sobre todo que la sientas satisfecha y con mucha confortabilidad